Dale todo lo que puedas a Chayín ahí, en cuestión de sonido, no sea mal pensado, no le dejo otra cosa nomás. Saludos señor Sergio Valenzuela, licenciado. Bienvenido, bienvenido a la gente de Chihuahua. ¡Sale Miguelito! Tráiganle un tequila, tráiganle un tequila ahí por allá a Huicho, para que afine la garganta. ¿Qué le falta Huicho? ¿Tequila? ¿Cómo andamos a la menina? No le preguntes, no le preguntes, te va a decir que anda bien, pero bien jodido. Vamos a ver eso que dice, chaparro cuando te fuiste hombre, dice. Cuánto me gusta este rancho, por eso se ha ido mejor. Mañana vuelvo a verte. ¡Órale, órale, órale! ¡Se vale bailar señores! ¡Páldale, páldale, páldale! ¡Qué quiero! Quiero un amor que tengo... ¡Ahí la llevamos, ahí la llevamos! ¡Sí con la moca porque iba arriba el güey! Eres chinita y bonita Así como eres te quiero Pareces amapolita Cuenta de nefes de miedo Ya se confuso la planta Pare que te ha dejado con planta Ya no vivos ni vivía Ahora vivo en una loma Quisiera ser Navidad Y que tú vuelas paloma Ya no vivos ni vivía Ahora vivo en un entero A esa joven me la llevo Aunque me cueste dinero Y la batería pues Órale, órale Son gallitos de Chihuahua ¿Cómo crees oiga? Pásenle, pásenle, pásenle Se vale bailar señores Ándale, Gonzalo ¿Cómo crees que voy a dejar de amarte Si te quiero con alma y con locura? ¿Cómo crees que voy a dejar de amarte Si mi vida es solo tuya y solo tuya? No he pensado yo jamás abandonarte Te quiero con alma y con locura ¿Cómo crees que voy a dejar de amarte? Si mi vida es solo tuya y solo tuya ¡Ey! ¡Buen día de Chambelán! Yo he encontrado en toda y en toda la nación La persona que en casa había probado ¿Cómo crees que voy a dejar de amarte? ¿Cómo quieres que me vaya de tu lado? ¡Buen día de Chambelán! ¡Que se reporte, que se reporte! No he pensado yo jamás abandonarte ¡Órale, órale! Si te quiero con alma y con locura ¿Cómo crees que voy a dejar de amarte Si mi vida es solo tuya y solo tuya ¡Pásele, pásele señores! ¡Pásele directo a la foto! ¡Foto, foto con F! ¡Ese es Wicho! ¡No que no, no que no! ¡No 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 que no! Dice que me queda mucho, no lo andé manifestando Porque me voy de lejos, por las que voy dejando Adiós, mis arroyuelos, aguados de mía Adiós, morena mía, si me adiós, porque me amó Me quisiste y me olvidaste, me volviste a querer Ahora para que me olvides, la sabata y el mundí Adiós, mis arroyuelos, aguados de mía Adiós, morena mía, si me adiós, porque me amó Adiós, mis arroyuos, aguados de mía, si me adiós Adiós, mis arroyuos, aguados de mía, si me adiós Música Sedaré todo, todo de mi vida Saqué de mis adentro lo que ahí crecía Música Agarres, agarres, ahí viene la muñeca Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto ¿Por qué te buscas, hermano? ¿Por qué te buscas? Pues por demás no echaré en contra todo tu encanto Música Y yo arriesgué contigo hasta la última gota El llanto que refleja mi triste derrota Y ahora te vas Sabiendo que no pude lograr Me colmó el amor Que yo por ti sentía Música ¿A quién le darán Todo lo que no me viste a mí Que llorarán por ti Como yo Algo en día Música Música Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Música Pues por demás no echaré en contra todo tu encanto Música Y yo arriesgué contigo hasta la última gota Música Música Y ahora te vas Música Sabiendo que no pude lograr Música 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 Pero su madre con sus consejos El mal camino lo rescató Música Música A los 20 años se fue para el norte En poco tiempo empezó a vender Música 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 Tienicos Música Música Y un poco tiempo volvió a su tierra De una manera muy diferente Música 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 Traía una troca bien arreglada Que dio dinero a toda a la gente A su viejita le dio un abrazo Y de inmediato se la llevó Varios millones pagó el muchacho Por una casa que le compró A los amigos le da la mano A las mujeres le das amor A los traidores le das trabajo Y a la parranda le das amor Bien pocos días sale la presa Que un hombre muerto alguien se encontró Eran los restos del asesino Que un día su padre le arrebató No digo el nombre porque no puedo Pero algún día se lo deciré Yo soy nativo de Sinaloa Tierra que nunca yo olvidaré Ahí quedó lo que pidieron a limpia vidrios Gracias a ustedes señores Quieren la de por las calles Allá por las calles de Chihuahua Bendito mi Dios ¡Salen mis gallitos! ¡De Chihuahua ya! Cuánto me gustan los ojos de esa morena No más la miro Se me arrebo Fija el alma Allá por las calles de Chihuahua Allá por la veinte no hay río Para pasearnos y darnos buscó los ojos Que no recuerda De aquellas felices tardes Que me estrechaban Que me estrechaban dentro de mi Y no mirarse al lado de otro Que me estrechaban dentro de mi Y no mirarse al lado de otro Foto, 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 foto Foto, foto, foto Foto, 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 foto Estrechaban dentro de mi Y no mirarse al brazo Foto, 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 foto Y no mirarte al lado de otro que ¡Sale! ¡Aloa combate, oye! Ni modo, píntelo, píntelo, ojitos negros encantadores ¡Jálele! ¡Con los gallitos, oiga! ¡Gallitos de Chihuahua! ¡Los del bordo Morelos! ¡Chihuahua, oiga! ¡Los del bordo Morelos! ¡Chula! ¡Ándale, ándale, ándale! Me puede mucho bien de mi vida, mi vida docente mejor de ti ¡Los del bordo Morelos! 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 Que es un gatrito el que vas a hacer Que lo muerda, que lo muerda, que lo muerda Que muerda el pastel la quinzañera Que no te digan, que no te curven Que si es lo que tuyo he de hacer Que lo muerda, que lo muerda, que lo muerda Aquí te dejo estas tres canciones Pa' que las cantes yo ya me voy Pa' que las cantes con tu voz Quizá que son recuerdos que yo tengo Ahí quedo con Potebu y los ojitos negros encantadores Aguas El carezero El carezero Mi modo hermano Todo bajo donde vivo ¡Órale, órale, órale! ¡Hay que bailar señores! Yo te pensé que sin tus besos morirí De mi vida sin ti no tendría valor Bailando con dos viejas, gozando Míralo más, míralo más Ahora comprendo que tu amor no me hace falta Y que me hacen más dichosos en tu amor Pues yo ya tengo un amor que así me quiere Y lo adoro con locura y con pasión Que me comprende como tú nunca lo hiciste Pero eso ya le entregué mi corazón Ya no te quiero, ya no me vas Sigue tu vida y yo sigo la mía Es imposible seguir viviendo Ya no te tengo el amor que te he tenido Grámenle, grámenle, grámenle bien Para que se lleve un grato recuerdo De esta fiesta de 15 años ¡Quíño! Pues yo ya tengo un amor que así me quiere Y lo adoro con locura y con pasión Que me comprende como tú nunca lo hiciste Pero eso ya le entregué mi corazón Ya no te quiero, ya no me vas Que sigo tu vida y yo sigo la mía Es imposible seguir viviendo Ya no te tengo el amor que te he tenido Con los 15 años de Brenda Brenda Neidali Saludos para Brenda Bailando con tu papi El compa Gonzalo El Gonzalo Trocas Los polvos no están No, es que están nublados ahora ¿Quieren a los polvos? ¿Te gusta a ti? ¿Los dos polvos? ¿O la canción? Las dos Échale, primo No, 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 no No hubo polvo porque regaló desde muy temprano ¡Sale, gallitos! ¡Sale, viejo! ¡Ja, ja! ¡Ándale, peligroso! Ahorita va la feria Ahorita va la feria Ahorita va la feria Saludos a la gente del refugio Ahorita va el de Chema Radio Con mucho gusto Los polvos de estos caminos ¡Ándale, vecino, tormenta! ¡Saludos, viejo! De estos caminos que anduve Me traen recuerdos queridos De unos amores que tomen Cuando me vayas Te alviendo ¡Sí, ay, ay! ¡Ándale, chayín! ¡Ándale, chayín! ¡Ándale, chayín! ¡Ándale, suéltalo, suéltalo! ¡Eh! Te vas a quedar llorando Porque mi amor vuelvo incierto Y el otro te está engañando Y el otro te está engañando Hoy te regreso por ella Y el otro te está engañando Ya vine a mi alma Ya estoy aquí Voy a cumplirte lo que ofrecí Pero hasta ingranta Me fuiste bien Me sancionaste mala mujer Viene de Texas Daniel Armenta Saludos, quiero la canción No me voy o te vas Vamos a ver que se va primero Porque yo no Yo no voy ni que me corran De una vez Bien feriada ¡Jále, pues! ¡Es con gallitos de Chihuahua! ¡La Feria de las Flores! Me gusta acá darle al viento Porque vuela me encantaré Y arriba guaripango Y digo lo que yo siento Por eso te digo En los lugares Y arriba el refugio, señores Así no Y aquí viene el rey de mi A la Feria de las Flores ¡Suéltalo, suéltalo, suéltalo! ¡Acérquese más! A ver a una rosa oraya Que el amor de mis amores Haga los tragos de Chihuahua, señores Y otro a Bicombo Gil De cual quieren Un trago de vino En mi caballo retinto Yo he dormido de muy lejos Traigo la cuarenta y cinco Y con ella doy consejo A través de la montaña Poder a ver las flores Un cerro que se me tire Mi cueco que se me ator Aunque otro quiera regar Yo ya la regué primero ¡Qué nueva! Y juro que de por estar Aunque tenga jardines Yo la he de ver trasplantada En el hueco de mi casa Y si viene el jardinero Puede saber a ver qué pasa Agarra el aire Agarra el aire Agarra el aire Agarra aire Agua Vino Lechugía Bacanola Lo que caiga Tráguenle una poquita de agua Por favor Un vasito con agua En lugar de agua Que sea agua ardiente No hay lío ¿Cuál sigue? ¿Cuál sigue? Rey pobre Rey pobre Rey pobre Rey pobre Pendiente Adelwein ¡Sale! ¡Jálenle gallitos! ¡Jálenle gallitos! Cuando sientas cansada La vida Y odies el sufre ¡Yay, ay! ¡Un gallito de Chihuahua, señores! Y si acaso te queda Memoria Recuérdame a mí Que te sigue esperando Con ansia Siempre este rey pobre Que vengan del palacio Por verte lechosa Y venir Porque yo no compré Tu poreda Ni tu amor Ni tus besos Por amarte Con toda la vida Y con palabras De rey Mi fortuna La puse en tus manos Y con ella Te fueste Y a un rey pobre Dejaste con alas De volverte a ver Y a un rey pobre Llorando De ahí no lloraras Con la calma Y un briego de amor Y sus ojos Mirando un retrato Sin decirle a nadie Cual es su dolor Si se caen las nubes Las altas Por eso Por amor Y quedó Porque yo no compré Ni tu pobreza Ni tu amor Ni tus besos Por amarte Con toda la vida Y con palabras De rey Mi fortuna La puse En tus manos Y con ella Te fuiste Y a un rey pobre Dejaste con canto De volverte a ver A un rey pobre Llorando De ahí no lloraras Por la calma Sobre uno de amor Y sus ojos Mirando un retrato Sin decirle a nadie Cual es su dolor Si se caen las nubes Más altas Por eso Un rey pobre Por amor Y quedó Ahí quedó Señora La rey pobre Gracias Como hay peticiones De veras Camino Equivocado Dice Yo quiero que me digas Si acaso Yo te estoy Yo quiero platicar Un segundo contigo Dime si ya no quieres Platicar contigo No vengo como antes Y vengo como amigo A mí no he equivocado El que tú y yo tomamos Cuando nos dimos cuenta Ya estábamos perdidos Sin pronunciar Para ellas empezamos a besar Al verbo Concedito Empezamos a amar Lo que se te pasó Nada más tú y yo sabemos No quiero que me oren Vamos a comprender Ándale bonito Con los gallitos De Chihuahua De Chihuahua Señores Camino equivocado El que tú y yo tomas Ándale con Colalo Salud Cuando nos dimos cuenta Cuando nos dimos cuenta Ya estábamos perdidos Sin pronunciar palabras Empezamos a besar Al vernos tan solitos Empezamos a amar Lo que ese día pasó Nada más tú y yo sabemos No quiero que me oren Vamos a comprender Hay que dar un ingeniero El camino equivocado Agarró palabra La tecate Híjole 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 Híjole